¡Hola! ¡Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomodachi Life! Yo soy Chequio Pardodo, aquel que no me conozca, y estamos un día más en la isla BOOM! Vamos allá chicos y a ver qué cositas ocurren hoy. Ahí, entramos y estará a puntito de anochecer, de hecho ya se está yendo el sol, son las 9 y media de la noche prácticamente. No, de hecho ya es de noche, fijaros. Vamos a ir a la fuente como siempre al principio, a recoger un poquito los donativos para hacer cositas. Y ahí están todos donando chicos. ¿Qué nos espera en el capítulo de hoy? La verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Así que vamos a ver, hoy hemos sacado 89 euritos, que no está mal, tenemos ya más de 500. Entonces, poquito a poco, y hay alguien en la playa. ¿Será la misma persona que encontramos en el capítulo anterior? No, esta vez no. Está ahí como mojando los pies un poquito, ¿no? Observando el mar en una noche bonita y estrellada. ¡Fijaros, hay alguien corriendo! Así que no está solo, no está solo. Están los dos ahí divirtiéndose. Y me interesaría comprar un poquito de ropa, más que nada para cambiarle ya de ropa a algunos mis, como a Chequio. Y aquí tenemos al Robocito, que la verdad es que ya tengo el nombre para él, chicos. Y se va a llamar Justino, en honor al gatito gordito de Splatoon. En honor a ese maratón que hicimos de 36 horas, al cual le tengo mucho cariño porque es el maratón más largo que he hecho en mi canal. Así que, en esta temporada, el querido Robocito se va a llamar Robocito Justino. Todo junto, así, Robocito Justino. La verdad es que le va a quedar muy bien el Cabeza Cuadrada. Algunos nombres eran muy originales, ¿no? Como Cabeza Cuadrada, o Robón, o Robum, también, no sé, en fin. Un montón de nombres que habéis puesto muy originales. Y que, la verdad, que me he reído mucho con muchos de ellos. Pero bueno, Robocito Justino. Le va a quedar perfecto. Y venga, vamos a ver si compramos alguna camiseta o algo, chicos. ¡Hola! ¡Cómo mola esta camiseta, ¿no? Es como con un oso. Y encima de color verde, ¡qué chula! Me gusta, me gusta. La compramos, por supuesto que sí. Camiseta reglan, también. Es bueno comprar ropita, más que nada, pues eso, para ir cambiando la ropa a los mis de la isla. ¡Guau, esto, ¿no? Jersey de estilo dolmán. Una especie de colgante extraño. Lleva 90 euros, eh. Ojito, que no es barato. Ni mucho menos. Traje de Kung Fu. Me encanta. Lo compro, pero vamos. Ahí está. Molaría que al ponerle el traje de Kung Fu, se pusiese ahí a hacer alguna cata o algo por el estilo. Estaría demasiado, demasiado bien. Y uniforme de dos tonos. Hombre, hay que decir que este uniforme es un poquito feo, ¿no? Yo creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo en que daría vergüenza ajena ir con esto por la calle. Así que creo que se os va a quedar la tienda. Por ahora, por ahora. Hombre, puede que a alguien le guste, ¿no? Pero la verdad es que yo esto no lo recomendaría. Y ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues camisa a cuadros. Esta está chula, la camisa Marcel. Voy a comprarla a 19 euritos. Además, no cuesta mucho, eh. Compramos. Y pantalón. Vale. Compramos esta camisa también, en rojo. Mira esto, qué mono. Vestió con cerezas. Por si se lo ponemos a alguna de la isla, alguna chica. Piñas, un delfín. También lo compramos. Una camisa. 50 euros me ha costado la camisa. Madre mía. Y hay algo de 100. El disfraz de sirena. ¿En serio cuesta 100 euros? Wow. Wow, bañador veraniego. Me encanta. De hecho, es que se lo voy a poner a chequeo, creo. Así que así lo vamos a dejar, chicos. Muy bien. Ya tenemos ropa. Aunque nos hemos dejado un montón de dinero, eh. Vale. Vamos a ver si podemos comprar algún interior. Ya que chequeo no tiene interiores. Por ahora puedo comprar el interior casa de baños. Wow, ¿en serio? Tiene como jacuzzis ahí. Súper chulos, eh. Aguas termales calentitas. Me encanta, por favor. A ver, interior colegio. ¿En serio? ¿Hay alguien que le guste el interior colegio, chicos? ¿No hay suficiente con tener que ir al cole? Que encima en casa también tengas un colegio, una clase. Madre mía. Interior niña. Este está chulo, sobre todo el oso. El oso me encanta. Vale, vamos a ir al interior casa de baños. De hecho, es que me lo voy a comprar, chicos. Por tener un interior, más que nada. Así que, por ahora, el primer interior de chequeo va a ser este. El interior casa de baños. Perfecto. Y vamos allá, chicos. Vamos a darle la habitación a chequeo. Que no está. Está durmiendo. Vamos a entrar, a ver qué está soñando, chicos. ¿Qué está soñando chequeo? Seguramente con algún maratón. Vamos a ver, vamos a ver. Wow, ¿y esto? Es como, es chequeo de viejo. Se parece a Kakashi. Míralo. Una, oh, mira. Nos han dado aquí como un objeto, ¿no? Un bastón. Míralo. Hemos cosido un bastón de abuelito. En serio, chequeo. Madre mía, qué sueños tiene. A ver, a ver. Le podemos pintar. Ahí, un bigote. Me estoy haciendo bullying a mí mismo. Le hacemos barbita. Perfecto. Y ya está. Ah, borrar todo. Creo que lo voy a borrar hasta la cara, ¿no? Mira, le borrábamos hasta la cara. ¿En serio? Da miedo, ¿no? Da un poquito de miedo. Vale, no se va a despertar, ¿no? No, está descansando, chequeo. Así que le tendremos que cambiar la habitación y demás cuando se despierte. Vamos a ver a Aroa. Aroa también está durmiendo. Si es que está durmiendo casi todos. Ey, aquí ocurre algo, chicos. Samu está con Nerea. A ver, a ver, ¿qué quiere Samu? Que tiene el simbolito naranja. Hola, ¿qué tal estás? Hola, Samu, muy bien. ¿Y tú, colega? ¿Qué te ocurre? Amigo de Juan, por supuesto que sí. Presentar. A ver... Hacer cumplidos, escuchar, no hablar mucho o ser cortés. Vamos a decirle que no hable mucho. De nada, a ver qué tal les va, chicos. Vamos a ver. Serán amigos, Samu y Juan. Aquí está Juan. Y a ver, chicos. Se saludan. Y empezarán a hablar. Les hemos dicho que no hable mucho. Ahí sabe escuchar, aunque también habla, ¿eh? Y ahí está, chicos. Se han caído bien. Bien, perfecto. Pues ya son amigos, Samu y Juan. Genial. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amigo. Pues mira, chicos. Se han hecho amigos. Toma esto en agradecimiento. A ver, ¿qué me regalan? Un adorno móvil. Interesante. Vamos a darle algo de comer. Algo que tenga por aquí. Pepinillos. A mí la verdad es que no me gustan mucho. Pero vamos a ver si a Samu le gustan. Tampoco le gustan los pepinillos. Así que tendremos que darle, por ejemplo, un flan. El flan está rico. ¿Le gustará? Ñam, ñam, ñam. ¿Te gusta, Samu? Sí, le ha gustado el flan. Ahí está. Perfecto, chicos. Casi nivel 3. La acaricamos un poquito a Samu. Y a la salta de energía. Se va a quedar a nada de subir, ¿en serio? Míralo, se ha quedado a nada. Vale, pues le voy a regalar algo para que suba de nivel. A ver, por ejemplo... Vamos a darle esto. Un calidoscopio. Toma, para ti. A ver qué observa, chicos. Vale. Es como una taza de café. Ahí sale la cabeza de alguien de la isla. Madre mía, como para marearse, ¿no? Ahí está, chicos. Y ahora con esto le subiremos al nivel 3, imagino. Qué sensación tan extraña, dice, Samu. La verdad es que sí. Ahí está, chicos. Vamos a regalarle un objeto. Le regalamos un CD cuando subió de nivel. Pues le vamos a dar, por ejemplo, una guitarra. Ahí está. E imagino que al salir le veremos tocar la guitarra. A ver. Vale, se ha ido a la fuente. Perfecto. Aroa tiene problemas, pero está durmiendo. A ver. Vamos a entrar en su sueño. De hecho, tiene hambre, ¿eh? ¡Buah, la del ninja! ¡Qué bueno! A ver, a ver. ¡Uh! Casi le pilla, ¿eh? Casi le pilla. Como le pille. ¡Eh! Le ha pillado. Le ha pillado. ¡Míralo! ¡Bueno, se ha levantado! Iba por el ninja, ¿eh? Ella sola iba por el ninja. Madre mía. Mira, ¿qué nos han dado? Ah, vale. Nos han dado un traje de ninja. Se ha despertado. ¡Zafiro! ¡Qué bueno! Me gustaría ponerme ropa nueva. Algo estiloso estaría bien. ¿Quieres ropa nueva? Vale. Lo que le voy a dar va a ser de comer antes que la ropa. Porque tiene mucha hambre. Vamos a darle una tortilla. No, comprar. ¿Qué me venden? ¿Platos preparados? ¡Oh! Me venden pasta. ¿En serio? Venga, compramos pasta, chicos. Y salmón. Perfecto. Y ahora sí vamos a darle de comer a Roa. Ahí está. Le damos pasta. De hecho, ya le dimos pasta y sí que le gustó, ¿eh? Ahí está. Se ha llenado casi todo el estómago. Y vamos a darle algo más. Por ejemplo... A ver, a ver... Un pomelo. ¿Le gustará el pomelo, chicos? ¡Niam, ñam, ñam! Perfecto. Llenamos la tripita de Roa. Y ahora vamos a cambiar la ropa. Vamos allá. Cambio de ropa. Aunque la que lleva está muy, muy chula, ¿eh? El mini kimono. ¿Qué tenemos? Conjunto normal. Vale, primero eso lo tenemos que regalar, ¿no? Vale, en regalo. Y a ver qué le podemos dar. ¡Wow! Disfraz de ninja, ¿en serio? Pero solo está en color negro. Bueno, le vamos a poner la camisa... La camiseta de osito. Más que nada porque a ella le encanta el color verde. Y por cambiarle. A ver si le gusta. Aunque seguramente le vuelva a cambiar la ropa mañana y le pondré el kimono. Porque el kimono le queda súper bien. Ahí está. Parece como una camiseta para dormir, ¿no? Pues ahí está, chicos. Hablamos con ella. Bien dicho, Aroa. Bien dicho. Si es que mi niña, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, mi chica? La acariciamos. A ver si sube al nivel 3. Ahí está, chicos. Perfecto, nivel 3. Objeto, ¿qué le dimos? Una Wii U, creo. Pues ahora le vamos a regalar una de ese. Ahí está, chicos. Que además ahora está viciadísima. Zumba Eleven. Go. Cronestone. Trueno. Así que mira, le va a venir bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver a otro mí. Y a ver, vamos a intentar ver a alguien que no hayamos visto todavía. Paula está descansando, la policía. Aquí tenemos a María. Becky. Karu. Hay problemas. A ver qué le pasa a Marco, chicos. Que es el único que realmente ahora tiene algún problema. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, Marco. ¿Y tú qué tal estás, amigo? Que bueno, ya vimos que Marco, digamos que la botella de leche era su alimento, uno de sus alimentos super favoritos. El primer alimento super favorito que encontramos, ya sabéis, en el capítulo anterior, por si lo queréis ver. Vaya baile que se marcó. Y vamos a ver, vamos a ver qué le pasa. ¿Una muletilla? Vale. Vamos a decir, por ejemplo... A ver... En pregunta... ¿Dónde está? Ahí está. Y vamos a poner... ¿Estará todo bien? A ver si cabe. Uf, no va a caber. Bueno, ¿y si lo junto? Voy a juntarlo, a ver qué tal quedaría. A ver que lo lea. A ver... ¿Estará todo bien? ¿Estará todo bien? ¿Estará todo bien? Está molada, ¿eh? Esta me ha molado. ¿Estará todo bien? Ahí está. Le vamos a poner la 1, chicos. A ver que la lea. ¿Estará todo bien? Perfecto. Se le entiende a la perfección. Ahí está, chicos. Casi nivel 3, ¿eh? Mira, ¿se va a abrir algo? Ahí está, chicos. Vale, el tablón. Última hora. Ahí está. Aroa dando las noticias. Con una camisa rosa. El tablón de clasificaciones. Pues ahí está, chicos. Nuria ha tenido la iniciativa. De plantar el tablón. Perfecto. Pues vamos a ver. A ver si hay alguien despierto. Mira, Nerea está por aquí. Vamos a entrar a ver a Nerea. Hola. Y yo me alegro de verte, Nerea. Vamos a darle de comer. Que tiene hambre. Vamos a darle pasta boloñesa. A ver si le gusta. Ya vimos que el salmón sí que le gustaba. Ñam, ñam, ñam. La pasta... Ahí está. Le ha encantado. Tanto que le ha llenado el estómago. Perfecto. Casi, casi nivel 2. Muy bien. La acariciamos para que suba al nivel 2. Y ahora, salto de energía. Ahí está. Nivel 2. Sí, chicos. Nivel 2 conseguido. Muy bien. Vamos a darle una canción. A ver... Por ejemplo, musical. Ahí está, chicos. De hecho, lo podemos ir a escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar la canción que le hemos regalado. Salimos. Y vamos, pues aquí. A la sala de conciertos, directamente. Cantar a solas. Nerea Simón. Confirmamos. Musical. Cantar. Vamos a escucharla, chicos. El remedio ideal. Al micrófono. Nerea. Está Aruba también por ahí. Todo chicas, ¿eh? Cómo se mueven, tío. Cómo mola. Qué monas van todas, ¿eh? Míralo cómo se mueven. Vaya multirita que ha hecho en el aire. Llenas de energía, ¿eh? A tope. Ahí está. ¡Ole, esos aplausos! Qué guapas todas. Ahí está, chicos. Muy bien. Pues vamos a continuar. A ver qué más podemos hacer, chicos. A ver. Vayamos a la fuente. A ver si hay alguna actividad o algo. ¡Mira, está tocando la guitarra, Samu! ¡Qué grande! Pegamos en su pequeño conciertillo. Con Juan. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué grandes! Y venga, vamos a la playita. A ver si siguen estando por aquí. De hecho, está ahí solito. Marco. Está por la playita. De buena noche. Esto lo desbloqueamos. De hecho, no hemos llegado a venir. Pero mira, hay alguien. Mirando los aviones. ¡Oh! ¡Oh! Aquí tenemos la tienda de sombreros. A ver si me venden algún sombrero que esté chulo. ¡Hola! A ver, me venden auriculares. Un pañuelo. Y un sombrero de papel. Bueno. Lo puedo comprar. Por si alguna vez se lo doy a alguien. Ahí está. Y el sombrero. En la temporada que hay, sombrero de paja. Parece el que lleva Luffy. También lo compró. Perfecto, chicos. Lo dejamos así. Se me olvidaba. A ver. Vale. Para activar el street pass y demás. El puerto, chicos. El puerto, chicos. Ahí está, chicos. Turistas. Los jóvenes aventureros que quieran conocer el mundo podrán coger un barco y emprender su viaje desde aquí. Así que ya se va a poder viajar a partir de ahora. Eso me gusta mucho, chicos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti. Ahí está, chicos. Qué bien. Pues ya podremos hacer viajes. Eso me gusta mucho, ¿eh? Mira, la dirección de la isla. Boom. Es archipiélago helado. 3, 3, 3, 4, 15. Océano pomelo. Mola. Sí, mola, sí. Perfecto. Vamos al puerto. A ver qué hay por aquí. No hay nadie. Por ahora. Pero muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. A ver si alguien tiene problemas. Sí, hay problemas, chicos. Pues vamos a echarle un ojito a las dos personas que tienen problemas. Está Sena, 666. En la habitación, durmiendo también. Están todos descansando. Pero tiene problemas. Así que vamos a entrar en su sueño, chicos. A ver qué está soñando. Un pez. Ahí vemos un alga. Varios algas. ¡Mira, es ella! ¡Un alga! ¿En serio? ¿En serio? Sena está transformada, por así decirlo, en un alga. Increíble las cosas que llegan a ocurrir en Tomodachi Life, ¿eh? Nos han dado un marisco a la plancha. Un alimento nuevo. Pues perfecto. De hecho, si puedo, se lo voy a dar a ella. Hola, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Hablamos con ella. Me gustaría ponerme ropa nueva. Sería genial que fuera informal. Informal. ¿Ropa nueva? Pues se la vamos a dar ahora mismo. Solo que primero la voy a dar de comer. Marisco. A ver si le gusta el marisco. Ñam, ñam, ñam. ¿Le gustará el marisco? No le ha gustado el marisco. Vaya, pues probemos con otra cosa. ¿Le gustará la pasta? ¿La pasta le suele gustar a todo el mundo? A ver, a ver. Vale, ya no tiene tanta hambre como para comer pasta, así que le tenemos que dar algo con menos cantidad, chicos. Como por ejemplo, un cuenco de arroz. El arroz también le suele gustar a mucha gente. Ñam, ñam, ñam. ¿Te gusta? Mira, sí. Eso le ha gustado más. Muy bien. Perfecto. Y vamos a cambiarla de ropa, chicos. Bueno, se la tengo que regalar. Y a ver, a ver. Informal. Así que sí. Le vamos a dar esta camisa en color rojo. Es como la que lleva, pero en otro color, ¿no? A ver si me deja. Mira, sí. Le ha encantado, ¿eh? Le ha encantado. Perfecto. La acariciamos para que suba un poquito más de experiencia. Ahí está. Y ahora vamos a regalarle, pues, algún objeto. A ver si podemos hacer que suba al nivel 2. Por lo menos. A ver. Adorno móvil. Venga, vamos a darle esto. A ver qué ocurre, chicos. Lo va a colgar. Míralo. Y hay habitantes, en serio, de la isla Boom por ahí. ¿Esta, Marco? Míralo. Y una rosa, incluso. Un zapato. Y hay que soplar al micrófono. En serio, para que eso gire más rápido. A ver. El micrófono estaba aquí. Míralo. Soplando, digamos, que gira, ¿no? Bueno, también me detecta la voz, así que en base yo hablo. Si os fijáis, va girando cada vez más rápido. Interesante, chicos. Le habrá gustado, imagino. A ver, a ver. Mira, es muy divertido. Sí le ha gustado. Casi, casi, ¿eh? Casi sube de nivel. Le puedo dar incluso un poquito más de comida. Por ejemplo, una rueda de regaliz. A ver si le gusta. Yo prefiero el regaliz rojo, la verdad. Mira, Chenna está de acuerdo conmigo. No le ha gustado. Pues nada, chicos. Ahí está. Tiene un espejo. Muy bonito. Y vamos a ver la otra persona que tenía problemas. Carlos. Así que a ver qué le ocurre a Carlos, chicos. Vaya, Carlos estaba pensativo. De buena noche. Que de hecho le regalamos un saco de boxeo a Carlos. Un sombrero. Perfecto. Hemos comprado alguno, así que se lo vamos a regalar. Le vamos a poner, de hecho, el sombrero de paja. Como Luffy. Ahí está. Se lo damos. A ver si le gusta, chicos. Dime qué te gusta, Carlos. No le ha gustado. No le ha gustado. Pues vamos a cambiárselo. Si no le gusta, se lo cambio. Que la verdad es que mola bastante. A mí sí me gusta. A ver. Le regalamos sombrero. ¿Le gustará el de papel? A ver. A ver si te gusta más este, Carlos. Mira, el de papel le ha gustado un poquito más. Perfecto. Recuperamos la experiencia que habíamos perdido. Y está hambriento, así que a comer. Hora de comer. Vamos a darle pasta. Rica pasta. Ya vemos que el pato a la pequinesa sí que le gustó. Y la pasta. También le ha gustado tanto que le ha llenado el estómago. Perfecto, chicos. Ahí está. Mira, quiere jugar. Perfecto. Vamos a jugar. Cosas en común. Bueno, ya estamos con el minijuego. Bueno, ya les voy conociendo a todos un poquito mejor, así que a ver si podemos ganar. Marco, están casados. No, no están casados. Todavía no hay nadie casado en la isla. Así que esta pregunta era fácil. Vaya, esta ya no me la sé, chicos. Oscra y Carlos. Esta va a ser totalmente... Jugármela a la suerte. Porque la verdad es que no sé qué personalidades tienen Oscra y Carlos. Así que venga, nos la jugamos. Le vamos a dar a que sí. ¿Vamos? ¡No! Son totalmente diferentes. Qué pena, chicos. Lo dicho, ahí me la estaba jugando. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Muy bien. Nos da papel higiénico. Y de hecho vamos a ver Oscra y... Que Oscra es uno de los personajes que menos hemos visto en la serie, por ahora. Mira, Nerea, si quiere hacer amiga de alguien. Vamos a hacer primero que se haga amiga de alguien. Y luego iremos a ver a Oscra. A ver de quién quiere ser amiga. Pues muy bien, Nerea. Gracias por preguntar. Vamos a ver. ¿Quiere ser amiga de Ever? Pues que sí, opino lo mismo. Vale, no sé. Simplemente quería mi opinión. Pues ahí está, chicos. Le hemos dado nuestra opinión. Así que a ver si se hacen amigos Ever y Nerea. ¡Ey! Juan quiere jugar, pero vamos a ver a Oscra y... A ver dónde está Oscra y... Aquí no hay nadie. Rocci, Ever, Nuria... Ele, David, Samu... Samantha, Marco, Aroa... Aquí está Oscra y... De hecho está en la habitación. Bueno, nuestro policía. Nuestro buen policía. Me llamo Oscra y... Soy un tipo muy divaracho y siempre estoy al pie del cañón. Ahí está. Si os fijáis, es la primera vez que vemos a Oscra y en la serie. Por eso también es que cuando nos hacen el minijuego de... De los residentes, como acabamos de empezar la serie prácticamente. Y ya sabéis que yo estoy viendo los personajes al mismo tiempo que vosotros. Ya que los personajes los han metido Aroa a la isla. Para yo ir llevándome la sorpresa, pues digamos que todavía... No les conozco a algunos muy bien. Así que vamos a darle de comer lo primero, que estará hambriento. A ver si le gusta la pasta a nuestro policía. Esto es mucho. No puedo comer tanto. Ah, bueno. ¿Le hemos dado de comer alguna vez? ¿En serio? ¿Y cómo es que no tiene nivel? Bueno, vamos a darle un poquito menos. Por ejemplo... Un pomelo. Ahí está. Mira, perfecto. Le hemos llegado el estómago. Y aparte, pues le ha gustado. Que no está mal. Vamos a regalarle algo. Mira, quiere jugar. Vamos a darle a que sí. ¿Por qué no? Cartas. Bueno, el juego del azar. A ver, a ver. Si elijo esta o si elijo esta. A ver. Esa cara no sé si es de felicidad. En plan... Sí, cógela, que vas a fallar. O esta es en plan... Uy. Vale, la cojo. ¡No! ¡No! ¡No se ha ativado! A ver si falla. ¡Falla, Uscry! ¡Falla! Tiene que coger el 2. ¡No! ¡Me ha cogido el rey! Pues ahí está. He hecho la pareja Uscry. Hay que jugar con las caras que nos hacen en este minijuego. Porque realmente nos ha sorprendido, ¿no? Ha abierto los ojos. En plan... ¡Oh, que la coge! Pero claro, era la carta que no teníamos que coger. Hay que jugar con eso. Nos ha regalado una caja de pañuelos. Y... A ver si podemos regalar algo. Por ejemplo... Una máquina de coser. Tenemos tres. Más que nada para ir subiéndole la experiencia. Que está al nivel 1. Así que a ver qué hace con la máquina de coser. ¡Mírale! Te voy a confeccionar algo informal. Esta ropa es tan guay que no te la quedas quitar ni para dormir. Ahí la vemos trabajando a tope. De buena noche. Ya está. Pantalón oriental. 2% de seda. Mírale. Su obra de arte. Mola el... El traje que se ha puesto, ¿no? Para... Para coser. Perfecto, chicos. Ahora volverá a la normalidad. Y está vestido de policía. Y más experiencia. Ahí está, chicos. Pues bueno. Con esta visita a Oscrai. El policía de la isla. Que por cierto estaba ahí cao. Estaba reventado ya. Preparado para dormir. Vamos a dejar este capítulo por aquí. De Tomodachi Life. Espero que os haya gustado, chicos. Dadle like al vídeo. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío. Suscríbete al canal. Para no perderte ningún vídeo más. Así que nada, chicos. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo de Tomodachi Life. Temporada 2. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!